Muy bien Sergio, y bueno, vamos viendo cómo de repente se van de poquito llenando las aulas en un sistema bimodal de presencialidad y virtualidad que está llevando a cabo la Universidad Nacional de Córdoba porque evidentemente las materias que son más prácticas sí están los alumnos en las aulas, otras están volviendo de a poquito, es decir que bueno, eso es lo bueno que tiene nuestra Universidad, que se está adaptando a los nuevos tiempos, a la nueva normalidad con los protocolos y respetando exactamente, digamos, la salud, la salud de todas y todos. Como prioridad. Como prioridad, por supuesto. Y como segunda prioridad, las individualidades de ellas y ellos, que son fundamentalmente los estudiantes y las estudiantes, que muchos no están en Córdoba, no van a poder volver por más que la presencialidad ya estuviera en todas partes, no pueden porque por tres meses nadie le va a alquilar nada, por ejemplo. Son 120.000 personas que hay que movilizar, es como una ciudad. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo me levanté una mañana y empecé a leer que había muchas críticas a la UNC por la falta de presencialidad. Pero bueno, aquí hemos explicado algunos de los fundamentos. No han visto el programa. No han visto el programa, no han visto los medios del Multimedio SRT. Tomamos una cámara, nos fuimos con Juan Rame un día y con Daro Almagro otro día y vimos un montón de presencialidad. No sé de dónde salía la información de que no hay presencialidad. No, no, no. Realmente una falsa información, información no comprobada sin duda, porque además en todas las redes nuestras y de la universidad estaba justamente como en el plan de regreso. Claro, sí, hay que saber por dónde informarse. Exactamente. ¿Cuál es el canal? Pero sí, los colegios preuniversitarios, los secundarios, también se arriesgían un poco por lo que pasaba con la provincia. Pero claro, el COE, lo que decidiera el COE. Pero antes de la decisión del COE ya había presencialidad, por ejemplo, en el Colegio Nacional de Montserrat. 334 años ha cumplido y ahora hay presencialidad plena. Ya la provincia autoridó. Bueno, y ahí estuvimos con Aldo Sergio Guerra, su director. Bueno, si bien este ciclo lectivo 2021 comenzó de una manera combinada entre lo presencial y lo virtual, desde el pasado 13 de septiembre, con las nuevas medidas sanitarias, hemos podido reubicar el equipamiento mobiliario de las aulas y nos ha permitido que todos los cursos asistan en forma completa. Obviamente, desde ese 13 de septiembre, la vida institucional ha cambiado. Se siente en los estudiantes, en los profesores, en todos los docentes y no docentes, que la vida ha vuelto a tomar el ritmo de lo que estábamos, de alguna forma, acostumbrados en el 2019. La vida institucional ha vuelto a nacer, ha vuelto a tener el sentimiento educativo de estos claustros y creo que es una buena señal para los grandes desafíos que se vienen en lo que resta del año y en el 2022. En las carreras de pregrado, también ya hemos realizado actividades presenciales, especialmente en la de bromatología, con todas las prácticas de laboratorio que venimos realizando desde los primeros días de agosto, donde están asistiendo por comisiones, respetando los protocolos sanitarios y esto permite que todas las prácticas que demandan esas carreras se estén llevando a cabo. La verdad que fue muy lindo volver al colegio. No es lo mismo la experiencia de llevar todas las materias sin estar con tus compañeros. Entonces, volver a verlos presencialmente personalmente me ayudó mucho sobrellevar todas las materias y las pruebas, las evaluaciones y la verdad que estoy muy feliz de poder verlos todos de nuevo. Sí, la verdad que volver el curso completo se vuelve a sentir lo que es la experiencia del cole donde perteneces al curso con todos tus compañeros que no los veías por más de año y medio y ahora poder reencontrarnos. Y ser de nuevo un curso completo está genial porque nos ayudamos entre todos y sobrellevamos todos juntos. Bueno, a nosotras nos gustó volver a la presencialidad para poder ver a todos nuestros compañeros y también a la gente de los otros cursos. Sí, es muy lindo volver con el curso completo y poder compartir esos momentos que antes no los teníamos. Además, también poder estar con los profesores y verlos cara a cara y participar de las clases creo que fue lo mejor de la presencialidad. Es una oportunidad que tenemos, tanto profesores como alumnos, para recuperar lo que el año pasado habíamos perdido. Creo que fue volver a lo que más nos gusta como docente, volver al lugar donde me siento cómoda, a la relación con los chicos, al día a día, al tener contacto con ellos, al nutrirnos como docentes de la alegría de ellos. La presencialidad en el Colegio Nacional de Montserrat, uno de los colegios preuniversitarios que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba. La presencialidad en la UNC también en su ciudad universitaria. Muchísima gente concurrió a la muestra de carreras. Todas las charlas y demás datos están subidos y van a estarlo durante todo este tiempo para que vos, que todavía no sabés o que tenés pensado qué querés estudiar y no sabés dónde encontrarlo, lo encuentres en la Universidad Nacional de Córdoba. Milagro González es integrante del área de inclusión social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y nos da detalles de lo que fue y también de lo que viene en esto de qué vamos a estudiar en la UNC. Fue solo el comienzo e incluso sigue disponible en la plataforma web donde pueden ingresar, encontrar información acerca de todas las unidades académicas, de todas las carreras de grado y pregrado, como así también de los distintos programas y herramientas que trabajamos desde la Dirección de Inclusión Social para promover que más personas y que toda la comunidad pueda acceder a sus estudios superiores dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. De la mano de la muestra de carreras estamos trabajando en muchos programas y actividades para acompañar a este proceso de elección de un estudio, de una ocupación, de todas aquellas personas que están terminando la escuela secundaria o bien que ya habiendo terminado hace algunos años se están proponiendo comenzar en este momento a estudiar una carrera universitaria. Todas las actividades que se desarrollaron durante la semana de la muestra de carreras, los diálogos con profesionales, están cargados en la plataforma y son todas herramientas que van a contribuir en este difícil a veces proceso de elección de un proyecto de futuro. Ustedes, por supuesto, también orientan a estudiantes de la UNC. Sí, claro, por eso existen los talleres de orientación vocacional y de reorientación vocacional para todos aquellos que se están o replanteando bien aquella carrera que comenzaron en un momento o bien queriendo complementar sus estudios anteriores con una nueva carrera. Y todas estas herramientas van de la mano de otras que venimos trabajando de un acompañamiento a los trayectos académicos, de ayudas económicas, de ayudas propias de esta situación de pandemia como lo son todas las becas de conectividad. Actualmente estamos trabajando en un programa que se llama Estudiantes en Línea que consiste en un préstamo de una notebook a todos aquellos estudiantes que se presenten, que se postulen. Así que, bueno, queremos contribuir a que más estudiantes se sumen a esta universidad pública. Milagros, Inclusión Social es un área que no solamente propone, sino que quien tenga alguna necesidad puede comunicarse con ustedes para plantear su situación, para comentar, por ejemplo, hablando de las situaciones actuales, un problema de conectividad en pandemia. Sí, claro. Se pueden ingresar a la página web de la universidad y dentro de la pestaña Vida Estudiantil van a encontrar la Dirección de Inclusión Social con cada una de sus áreas. Esto es el Departamento de Orientación Vocacional, el Departamento de Servicio Social, el Departamento de Acompañamiento de las Trayectorias y el Área del Jardín de Oro que está destinado a estudiantes, papás y mamás que forman parte de la comunidad de la UNC. Ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales y los correos electrónicos de contacto. Empezamos hablando de la muestra de carreras y quería terminar esta nota con una especie de balance. ¿Cómo se vio esta muestra de carreras que tuvo ya un componente presencial después de la del año pasado que fue solo virtual? Bueno, la verdad es que tuvo muchísima participación. Ha ingresado personas de todas las provincias de la Argentina, inclusive de aquellos pueblitos que consideramos del interior del interior. Así que estamos muy satisfechos y satisfechas por todo el trabajo y por supuesto que seguimos invitando a que más personas se puedan sumar, informar acerca de la más de 120 carreras de grado y pregrado que tiene la UNC y puedan comenzar a vivir esta experiencia que no es solamente un camino de estudio, sino de un crecimiento personal y de conocer muchas nuevas experiencias diferentes. Y ahora vamos a ver qué son las jornadas futuribles. Sí, ocurre en la Facultad de Ciencias Económicas y tiene que ver con esto de la nueva normalidad, cómo se van adaptando a todo este sistema bimodal de educación. Y bueno, vamos a ver de qué se trata futuribles en Económicas. Queremos invitar a toda la comunidad docente de nuestra Facultad a participar de las jornadas futuribles, enseñar y aprender en nuevos escenarios que organizan FIPE y la Secretaría de Asuntos Académicos. Las actividades empezarán de manera virtual durante esta semana en la que organizaremos las pre-jornadas, espacios para el intercambio y la creatividad. En las jornadas futuribles trabajaremos sobre cuatro ejes de debate. La dimensión del espacio educativo, la temporalidad de la enseñanza, la interacción y comunicación educativa y la construcción del conocimiento transmedio. Combinaremos actividades presenciales y virtuales durante ocho semanas. El evento invita a recuperar y resignificar lo vivenciado en las prácticas pedagógicas del último año y medio como forma de definir líneas estratégicas para el futuro inmediato y de mediano y largo plazo. El camino que empezamos a recorrer en marzo 2020 es sin duda un nuevo camino que vamos construyendo paso a paso como comunidad a partir de aprendizajes colectivos. Por eso esta jornada tiene como propósito encontrarnos para reflexionar, para pensar y empezar a diseñar esa facultad innovadora que vamos a necesitar en el futuro. Inscribirte y participar en estas jornadas que están dirigidas a toda nuestra comunidad docente, incluyendo a docentes en formación. Es muy importante que sean parte, como hasta ahora, de este proceso de transformación que llevamos adelante en la facultad. Muy bien, esos son los futuribles. Sí, ¿y qué es la misma modalidad de lo que se ha hablado mucho? Sistema mixto. Sistema mixto de educación, con lo que empezábamos el programa. Así es, virtual, presencial, presencial, virtual. Va rotando a medida que las posibilidades que la pandemia va permitiendo. A ver, ¿por qué la pandemia permite mayor presencialidad? Porque hay menos tasa de contagios, porque hay más gente vacunada. Y además, otra cosa, hay menos estudiantes aquí en Córdoba, entonces se pueden tomar las medidas correspondientes de distanciamiento. La clase bimodal consiste, entre otras cosas, en dar la clase presencial para quienes puedan asistir y se va filmando esa clase, se va transmitiendo en vivo y otros alumnos y alumnas que no pueden estar allí lo ven vía streaming o en alguna plataforma. Exactamente. ¿Querés que lo veamos? Sí, vamos a ver. ¿Qué opinan los y los estudiantes sobre esto? Así es, Francisco Western tiene 19 años. ¿De qué forma me imagino estudiando en el futuro? A ver, la virtualidad ha llegado para quedarse y ha llegado para darnos una mano, si así lo podemos decir, en un contexto muy difícil, porque aún si cursar virtualmente nos distanció, nos separó los unos de los otros, también nos permitió seguir estudiando y cuidándonos, estando en nuestras casas, cuidándonos nosotras y cuidando el resto. Y si la pandemia continúa de alguna forma u otra, si el virus sigue presente, creo que en un futuro va, o sea, creo en un panorama en el cual la virtualidad y la presencialidad se conjugan, digamos. A ver, si el retorno paulatino, la presencialidad que está empezando ahora, se hace bien protocolizado y es efectivamente seguro, me gustaría ver la universidad llena de acá a dos años. Creo que además son como mis expectativas, más allá de lo que creo, lo que quiero. Pero sí, 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 yo creo que se va a volver, que se volverá de distintas formas, quizás como nunca nos imaginamos, pero vamos a volver a habitar esos espacios. Con la experiencia de los años de pandemia, vemos que las clases virtuales también son una forma de inclusión, digamos, si eso hace que menos compañeros tengan que dejar de estudiar, bienvenida sea, digamos, bienvenida sea la forma bimodal, digamos, que quienes puedan ir, vayan, quienes no puedan ir, no dejen de estudiar, también, también lo celebro. ¡Chau, chau! ¡Gracias!